Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos no solamente vivirá de Lucid y Mercedes NG porque los futuros Aston Martin también poseerán ADN de la China Geely y bueno, luego de firmar acuerdos para compartir motores e infoentretenimiento con la alemana Mercedes Benz y la tecnología eléctrica de la estadounidense Lucid Aston Martin recurre a otro de sus dueños, o sea la China Geely para comprar asientos y componentes HVAC y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, Aston Martin ya usa una serie de componentes de Mercedes NG incluyendo su famoso profulsor tipo V8 de 4 litros pronto la marca también confiará en la estadounidense Lucid para componentes clave en una próxima plataforma totalmente eléctrica bueno, ahora aquella relación de compartir componentes con otros grandes grupos automotrices también crecerá para incluir a la China Geely, bueno, específicamente el jefe de desarrollo de la marca domiciliada en Gaido no sea Roberto Fedeli, le contó al medio Autocar que la marca automotriz británica planea confiar en Geely para suministrar asientos y sistemas HVAC para los siguientes modelos y bueno, eso en teoría, esto reducirá el trabajo requerido requerido, quiero decir, de parte de Aston Martin en el transcurso del desarrollo de un nuevo modelo un beneficio sustancial para cuando la marca automotriz inglesa planea crear al mismo tiempo reemplazo de sus actuales coches deportivos con motor delantero un nuevo coche superdeportivo con motor central trasero o una nueva plataforma eléctrica bueno, espérenme un momento perdón, tenía ganas de toser bueno, el objetivo es lograr que sus coches nuevos estén en la ruta más rápido y bueno, al construir nuevas cadenas de suministro que dependen menos de nuevo desarrollo y más del trabajo ya existente de estos grandes socios automotrices y bueno, Aston Martin puede simplificar los trabajos de diseño y ensamblaje de un nuevo coche como Geely que también es dueña de marcas como Polestar y Lotus encontrar asientos listos para un automóvil de alto rendimiento debería ser relativamente fácil y bueno, teniendo en cuenta que los asientos se volvieron mucho más difíciles y costosos con airbags laterales completamente caros de certificar y funciones masajes que inflan su coste esto debería reducir aquellos gastos y aumentar los márgenes y bueno, esta es una importante parte del plan del CEO de la marca domicilada en Gaidon o sea, el canadiense Lawrence Stroll para cambiar la empresa trabajo por el cual Stroll según le asegura al medio autocar debería ser nombrado caballero del imperio británico aparte de reestructurar las aspiraciones en la de esta marca automotriz en sus coches de ciudad y bueno, Stroll también invirtió mucho en el crecimiento de lo que ahora es la escudería de Fórmula 1 Aston Martin gracias a ello, Fernando Alonso el piloto español oriundo a Asturias, Fernando Alonso consiguió 6 podios en 8 competencias desde que se unió a Aston Martin a principios del actual año 2023 mientras que el hijo de Lawrence, o sea, Lance Stroll posee un cuarto y dos sectos lugares como mejores resultados en la actual temporada de Fórmula 1 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao